La delegación en Coahuila de la Secretaría de Desarrollo Social informó que a partir del día 10 de abril y hasta el 5 de mayo será la entrega de apoyos directos a los adultos mayores mediante giro postar de Telecom. Con esta entrega se espera beneficiar a más de 19 mil coagulenses. Se tendrá una capacidad de atención de 400 a 500 giros diarios. A partir del día 10 de este mes de abril, al 5 de mayo va a ser el pago correspondiente al segundo bimestre en el programa social de adultos mayores. Lo vamos a hacer en todas las ventanillas que normalmente se ha venido haciendo de manera formal en cada uno de los pagos, sólo que en esta ocasión habrá algunas diferencias en el tema de organización. Es decir, en el caso de Saltillo ya se entregó por ahí, ya se hizo llegar, incluso se les ha dado a conocer en las ventanillas a los adultos mayores, que se va a pagar de acuerdo a las iniciales de su apellido. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Primera, para evitar aglomeraciones y que la gente no vaya a venir y luego regrese por no alcanzar algún turno. Estamos tratando de evitar eso. Sin embargo, si alguien llegara a venir, aún sabiendo que no pudiera tener la información, trataremos nosotros de poderlo atender. Esto será en el caso solamente de Saltillo. En las demás ventanillas va a ser de manera normal, como se ha venido operando, salvo que en el caso de Torreón nosotros ya en un pacto que hemos tenido con Telecom vamos a atender alrededor de 450 a 500 beneficiarios de manera diaria. Esto lo vamos a hacer durante todos estos días. Solamente en el caso de Semana Santa habrá de suspenderse los días jueves y viernes, en el caso de Torreón. En el caso de Saltillo se va a suspender miércoles, jueves y viernes. Se han llamado a los beneficiarios para que no lleguen a muy temprana hora para hacer fila y así no se expongan a los cambios climáticos o a las altas temperaturas. Con imágenes de Marco Gamis para RCG Informa, Carlos Hernández.